El compadre de Rippo, hola, ya está grabando las transmisiones en vivo un gran aboguito ahorita que estamos en juicio siempre nos grabas ya que tenemos la cara desfigurada bueno, pues hoy es un gusto y un agarro y un placer estar trabajando con todos ustedes en este primer preaniversario en la página contacto solidero en la página que agregó de tus sentidos en compañía de grandes amigos y amigas que nos están acompañando y hoy con Jorjito Poblano toda la gente de la Nación Antillana que nos vemos con ellos en el 14 de febrero, ah, ya nos vemos celebrando el Día del Amor y la Amizad mi canalito Pigüino, los detelitos de la cumbia ya por ahí tenemos a mi serpancho que viene con su esposa para mi canalito Alperas que está dando de 10 barros las tortas de jamón las tortas de champián, ya no hay ese cabal para mi compadre Cochilloco que nos está acompañando toda la banda para Lobo La Voz, el 2 cubas y ya me voy mi compadre Lobo La Voz ya se puede esconder hasta allá atrás para que no le demos de chupar a mi compadre Lobo La Voz vamos a arrancarnos de esta manera la verdad la bienvenida a toda la gente que nos acompaña en este bonito aniversario de la página Contacto Soridero vamos a rechacarnos a darle paso a los primeros temas para comenzar a bailar vamos a bailar la primera salsuki el tema se llama mi linda Morena para dedicarse a la identidad al comandante de la salsa a mi compadre Bungu y su esposa a su nubia, a su amiga, a su amante, a su toro se dedicamos a ellos aquí iniciamos, buenas noches vamos a comenzar a bailar vamos a comenzar a bailar la salsa se llama linda Morena para mi chapata en pequeño latino y diamante negro sonido el saradón mi compañero Jesús San López todos los monos sabrosas vamos a empezar a subar salseros la salsa se llama linda Morena que ha llegado el carajo todos los monos sabrosas sonido de la monseña sonido de la monseña a un monseñero ya llegaron el two who are duas con el mar te estamos casando aunque aplique la salsa se llama linda a un monseñero la salsa se llama linda salido de la monseñero y después! vamos a empezar a ponerle ganas arriba corazones ¡Arriba! ¡ahhh! y aquí comenzamos vamos a dedicarse a la marca de Juanito Bonilla vamos a la banda de contactos herideros ya presentes hay cuantos de guionera que no te desvió el final ¡Qué bueno de salsa! vamos a ir de Chacarro, donde pasan los primeros temas ¡Qué bueno de salsa! ¡Qué bueno de salsa! ¡Vamos a la gente de Rimo Matancero! ¡Ale, Juan, un saludo! ¡Ale, Juan, un saludo! ¡Ale, Juan, un saludo! ¡Ale, Juan, un saludo! ¡Me encanta la gente mãe! ¡Viva Morena! ¡V idag, Juan, un saludo! ¡Para la gente que le doy... ¡Mal dubio ТоPo va encampado! ¡Y ahora'll sueño yo, wow! ¡Vora necessity! ¡Chacarro! ¡Hay cuantos de guerrilla! ¿Y tarde no va a entender? ¡Gracias, su hija, escur Перв cálculo! ¡Lo Hero de Chacarro! ¡Bien, en paz pequeños! ¡Lobo en la voz! ¡Lobo en la voz chingona que comparte su viejo! ¡Revelación Andillana! ¡Y tu padre Jorjito Porlada, ya nos vemos en el 14! ¡Lobo en la cabeza, hay ampes que muera! ¡Picero que me han dejado de ajudar! ¡Sómonos alza! ¡Debo irnos a porm! ¡Se brinda mi serpancho a la banda sabrosa! ¡Sómonos alza! ¡Vamos a abrir el chacero mamalucho salto a cenizos! ¡Sómonos alza! ¡Gracias! ¡Gracias! Los 11 se llaman Linda Morena ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Así! El tema que nos dijo Linda Morena para ver a Chacar darme paso a los primeros cenas en este bonito programa. ¡Continamos! Gracias por ver el video.